Hoy te vas conmigo buscando nuevos caminos Yo sé que un día quiero tenerte, a mi lado para siempre Adiós, adiós, amor, amor, por ti yo pronto vendré A ver, a ver, amor, amor, en un nuevo amanecer Cuando camino entre la gente, me parece que vas conmigo O cuando miro una pareja, te siente en los brazos míos Adiós, adiós, amor, amor, por ti yo pronto vendré A ver, a ver, amor, amor, en un nuevo amanecer Adiós, adiós, amor, amor, por ti yo pronto vendré A ver, a ver, amor, amor, en un nuevo amanecer Adiós, adiós, amor, amor, por ti yo pronto vendré A ver, a ver, amor, amor, en un nuevo amanecer Adiós, 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 amor, por ti yo pronto vendré Adiós, 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 amanecer ¡Eso! ¡Vámonos más! No sé si te acuerdas de aquellos momentos que juntos veíamos aquella niñez No sé si te acuerdas de lo que yo te decía, palabras bonitas, palabras de amor No sé si te acuerdas de estar en mi tarde, de hacer un beso que señó nuestro amor No sé si te acuerdas, quizás te olvidaste de aquel beso que señó nuestro amor No sé si te acuerdas de tanto olvidarte de aquel beso que señó nuestro amor No sé si te acuerdas de aquellos momentos que juntos veíamos las horas pasar Y cuando despierto de aquel viejo sueño, yo mismo me digo No sé si te acuerdas Amor, no te vayas, dame otra oportunidad Siento un dolor en mi alma que no me deja vivir Te quiero, adiós, no puedo más Borracho, me grita la gente Que pasó en las noches, sentado en la mesa, un día que el viejo cual Borracho, me grita la gente Que tomo pensando con ella, que un día se fue No quiero vivir más así Pensando en tonteras que me hacen sufrir ¿Para qué recordarla, mi Dios? Y si no puedo vivir Si cuando me acuesto pensando por ella Me siento a morir No quiero vivir No quiero vivir No quiero vivir Siento de tu vista Borracho, un lobo bohemio, envuelto en la noche, mi día aquí para allá, el día llega, mi cama vacía, me miro al espejo y me digo. Voy caminando por las calles en busca del amor, me entero, me miro al espejo. Me miran porque soy un pobre ciego, nada más. Mi alegría a mis años, mi compasión. Me miran porque soy un ciego. 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 Amor